¿Pero si alteró el orden público? Yo necesito, si me pongo a acreditarle a una persona, me remite. No está mal de la palabra. Es lo mismo. No está en su simple sentido. No está mal. Pero no merita que lo trasladen ante alguna instancia, digo, si no es ante el juez calificador, por lo menos ante alguien especializado para atenderlo. No. ¿No? Estas son las consecuencias de una omisión o quizá de un desconocimiento del trabajo que deben realizar los policías de Santa Lucía del Camino. No, no, no me ponen foto. Oye, ¿por qué subiste? Ah, sí, no, no, ya me hicieron aquí abajo, me hicieron aquí, a uno de su materno. ¿Pero por qué subiste? Las mujeres me hicieron, no sé por qué. Sí, mi prostituta era por... Yo no hago nada, tío. Yo no hago nada, ¿eh, pendejo? No hago nada, de veras, yo no hago nada con mi voluntad. El hombre que el martes pasado paralizó una parte de la ciudad de Oaxaca y Santa Lucía del Camino volvió a las andadas precisamente por no ser sancionado o canalizado a una institución donde reciba atención especializada. Nadie sabe su nombre, pero en el suceso que protagonizó al subir a lo alto de una torre de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida Ferrocarril, lo llamaron Jaime o Luis. No entendió la lección, por el contrario, volvió a escalar un poste con intención de aproximarse a cables conductores de electricidad. Los hechos ocurrieron en la calle de Huerto Los Ciruelos, en el fraccionamiento San José La Noria. Esta vez no captó los reflectores de los medios de comunicación, ni llamó la atención de bomberos y paramédicos. Los únicos que llegaron fueron un par de policías municipales de la ciudad de Oaxaca, que lo obligaron a bajar y alejarse del lugar. Jaime o Luis ha puesto en riesgo su vida y trastocado el orden público con los hechos registrados en la avenida Ferrocarril en Santa Lucía del Camino. Pero la policía de esa demarcación no sabe cómo actuar en estos casos. Con información de MVM Televisión.